Y es una composición de nombres que terminan en El. Nos está diciendo que ese lugar es un lugar del Todopoderoso, de Dios, donde allí además, ya veis que puede haber connotaciones también sobre otras deidades. Exacto, que puede ser cogido para... Para pasarlo al lado oscuro, como siempre. Y luego ya haremos viendo el porqué de todo esto. Por tanto, Orión es igual a Quesil, y Quesil es igual a Betuel. Y Betuel significa hombre, filiación, casa, templo de Dios, o morador en Dios. Y Betuel es similar a Betel. Y ahora mirad también esta acepción, el Beit-el, que significa el dios de Betel. El Betel, título dado a un lugar consagrado por Jacob, el Betel. Jacob ya sabéis que luego pasa a llamarse Israel. Y aquí vemos también otra clarificación del diccionario bíblico sobre Betel. Casa, templo de Dios, como Betuel. Aldea cananea originalmente llamada Luz. El nombre Betel, ya sabéis que Jacob se ve inmerso en esto, quien allí tuvo su sueño de la escalera celestial, de la cual hablamos ya en sus momentos, que aparece registrando en Génesis 28, estaba al oeste de ahí, al sur de Silo. Al sur de Silo. Esto es interesante, porque nos está marcando una ubicación muy concreta. Donde construyó, bueno, construyó allí algo, ¿no? Abraham, cuando acampó dos veces en Betel. Y cuando Jacob regresó de la casa de Labán, al llegar, siguió el ejemplo de su abuelo, que construyó altares. Allí hacía los sacrificios. Y era un lugar dedicado especialmente como casa de Dios, donde se hacían los sacrificios. Lo que posteriormente pasó a ser el tabernáculo. Y después, ya prácticamente en ese lugar, el templo. O los templos que hubieran. Aquí nos va hablando más sobre Betel. Nos va explicando su historia. En fin, nos lo vamos a saltar para ir un poco más deprisa. Y luego ya entramos directamente a que Betuel significa, o es igual, al hombre, filiación, casa, templo de Dios o morador en Dios. Y Betel significa eso, casa, templo de Dios. Quizás, por los comentaristas, no se ponen todos muy de acuerdo. No saben si exactamente Betuel era Betel, Betel era otro lugar, distinto de Betuel. Pero bien, la significación del nombre, desde luego, es prácticamente la misma. Y esto nos va a dar ciertas connotaciones. Lo que es arriba en el cielo es abajo en la tierra. Volvemos a la concordancia Estrón, para ver la palabra Yerusalaym, que se dice rara vez. Se suele decir más Yerusalaym. Y, ¿qué es todo esto? Ya os lo podéis imaginar. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que es la forma de decir Jerusalén. En alusión a sus dos colinas principales, el verdadero apuntar, por lo menos de la primera lectura, parece ser, bueno, esa excepción. Y luego nos dice, fundado en paz, Jerusalaym o Jerusalén, capital de Palestina. Jerusalén que todos conocemos actualmente. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver ahora? Pues, miremos las acepciones que nos va diciendo allí, para poder consultar, ya veis, 33, 84, 79, 99. Vamos a ir viendo las conexiones de estas palabras entre ellas, con sus raíces, yara. ¿Qué significa? Bueno, la palabra Yerusalaym proviene de esta raíz, de yara. ¿Y qué significa? Pues, fluir como agua. Interesante, una vez más vemos la connotación del agua, como llover, ¿no? Colocar o lanzar una flecha, disparar. ¿Y qué es Orión? ¿No es el cazador? Y curiosamente Jerusalén está teniendo los mismos conceptos. Luego nos sigue diciendo apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, enseñar, asaetear, abatir. Interesante, abatir. ¿Sí? Ángel nos quiere decir algo. Sí, pero me ha venido ahora. Esta es la misma base. ¿Recuerdas lo de lluvia temprana y tardía para el tema de la venida de Cristo? Sí. Pues es la misma raíz para lluvia temprana. ¿Por qué será? Es la de tardía y temprana. ¿Te acuerdas que había dos significados diferentes? Sí. Pues es la raíz de temprana. Recuerdo este significado. Además era saetear. Bien, todo esto que ahora no entenderéis nada de lo que está diciendo Ángel es porque hay una serie de connotaciones que también analizaremos en su momento cuando tratemos el tema de la fecha de la venida de Cristo, si es que la hay. Pues bien, cuando hablemos sobre eso entenderéis lo que ahora él acaba de decir aquí. Sí, pero bien, decíamos que significa saetear, abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar. Recordemos que Orión, que es el cazador, ¿con quién tiene una pelea? Con Tauro, donde hay las Pleiades. Pero luego nos sigue diciendo enseñador, enseñar. ¿Y Jesús cómo era llamado? Rabí, maestro. Erigir, flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. Vamos, básicamente todas estas palabras se podrían cumplir perfectamente en el Mesías. Todas. Y todo esto relacionado con Jerusalén. Una vez más. Otra acepción, también, de que está compuesta la palabra sería Shalam. Que es ser, estar seguro, atención, en mente, cuerpo o estado. Mirad cómo ahora vamos a ir asociando esto a todo lo que estuvimos tratando sobre glándula pineal. Ya veis por un lado de que Shalam también puede significar todo esto. Luego nos dice también ser, hacer, completo, ser amistoso, reciprocar, en varias aplicaciones, acabar, castigar, completo, concertar, consumir. Mirad cómo todas estas palabras, una vez más, se podrían aplicar a la vida del Mesías. Dar el pago, pero no sólo a la vida del Mesías en la primera vez, sino también en su retorno. Porque de esto vais a ver que nos van a hablar las constelaciones. Esto lo veremos también en su momento. Dar el pago, evidentemente ya os podéis imaginar qué connotación, ¿no? Cuando Jesús vuelva. Devolver. ¿Devolver el qué? ¿No va a devolver a la humanidad la vida eterna? Escoger. Poner todo otra vez en orden. Escoger. ¿Qué escogerá? ¿A quién? A sus elegidos. Los que lo siguen. Hacer enmiendas otra vez. Ofrecer, pacífico, paga, pagar el daño. Bueno, es que las connotaciones son tremendas. Hacer paz. A ver, shalom. Shalom, el término paz. Viene de shalom. Tienes paz también, ¿no? Claro. Próspero, quemar, recompensar, resarcir, restitución, restituir, retribución, retribuir, terminar, tributar, vengar, volver. Todo. Restituir es retención. Y vengar. ¿Por qué dice vengar? Bueno. Bueno. No. La venganza es mía, dicen. Más texto, el texto no puede ser, es clarísimo, ¿no? Mía es la venganza, dice Jehová. Que no nos hemos de vengar nosotros. Y ya lo va a hacer él en su momento, para hacer justicia tal como toca. Pues mirad como todas estas palabras van ligando exactamente con todo lo que hemos venido tratando. Y todo donde está ubicado. Ya lo ves. ¿En qué tierra? En Palestina. Pero ahora hablemos sobre otra cosa que también hay allí. Y Arden. ¿Qué desciende? Arden, río principal de Palestina. ¿Qué cuál es? El Jordán. Y que desciende. Antes hemos hablado de agua, verticalidad, como la lluvia. Pues el Jordán, la misma significación. ¿Y qué sucedió en el Jordán? Jesús es bautizado en las aguas. ¿Pero qué desciende sobre él? El Espíritu Santo. Mirad como connotaciones que parecían que, bueno, estas palabras una aislada de aquí, otra de allá, no nos aclarábamos en poderlas conjuntar de algún modo. Todo está saliendo automáticamente. Y el río, el río que desciende. Claro, el río que desciende. A ver hasta dónde. Sí. Y Arad. Otra excepción, la raíz primitiva de descender hacia abajo convencionalmente a una región más baja. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿De dónde vino? ¿No dejó los cielos para venir aquí? Bueno, más claro no puede ser, a una región más baja. Luego nos dice, como la playa, una frontera, el enemigo. ¿Dónde iba Jesús? Iba a tierra enemiga. Porque el diablo se ha hecho príncipe de este mundo. ¿Caer? ¿Caer? ¿Quién cayó? ¿Satanás, no? ¿No fue arrojado aquí también? Llevar abajo, en todas las aplicaciones arriba, abajo, abatir, apartar, bajar, caer, conducir, correr, dar, dejar, derramar, derribar, derramar, ¿eh? Derramar. ¿Sabéis? Es que, claro, con Ángel, como llevamos mucho tiempo juntos tratando estos temas, cuando decimos según qué palabra, enseguida es que ya las orejas se nos ponen automáticamente en radar. Derramar. Una vez más, todo esto nos lleva a recordar cuando Jesús derramó el qué por nosotros en la cruz, su sangre y el agua. Y ahora entenderéis cómo todo, además, va cerrando con lo que Ron Wyatt encontró. El famoso, o bueno, yo diría poco famoso, que debería haberlo sido mucho más con todo lo que ha llegado a encontrar este hombre, ya por desgracia fallecido. Pero que gracias a Dios tenemos mucho de lo que él dejó y que sencillamente está corroborando todo lo que estamos mostrando, que este hombre de equivocado no iba absolutamente en nada. Y más que veremos aún, cuidado, más que veremos aún. Y bueno, yo creo que te comenté el otro día. O sea, pensar en cómo esto significa que el río que desciende, que todas las connotaciones son de Cristo, derramar su sangre y agua. Y yo no solo pienso en Josué, solo pienso en Josué cuando atraviesa el Jordán y el arca. Recordemos que Josué es el mismo nombre en el fondo que Jesús. Que también quiere decir Jesús. Que al pasar el Jordán, el arca frena el Jordán y de ahí para abajo es seco, o sea que demuestra que desciende, o sea no es un lago, es un río. Y el arca para el agua. La similitud con lo que decíamos de Ron, el río desciende hasta el arca. Es espectacular, yo creo. Totalmente, totalmente. Viendo todos los significados de las palabras Jerusalén. Hoy quizás os puede resultar más densa esta conferencia debido a la cantidad de palabras que estamos analizando, pero que creemos que realmente era necesario mostrar aquí, porque nos está dando una magnitud a todo lo que sabemos ahora, mucho más fuerte de lo que se podía llegar a imaginar tiempo atrás. Por tanto, desciende, arriba, abajo, normal. Llover, agua. Mente, cuerpo, arriba, abajo. Orión, Jerusalén. Una vez más. Y ahora vamos a buscar un texto que no tiene desperdicio y es de Euteronomio 33. Son una de las últimas palabras que se registran de Moisés y que son la bendición que da las distintas tribus de Israel. Sabiendo todo lo que hoy hemos visto, ahora entenderéis. Gracias. 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 Gracias.